Buen día tengan todos ustedes. Al término de la sesión del Comité de Contingencia COVID-19 del día 17 de abril del 2020, se llegó a los acuerdos que se expresan en el presente comunicado. La llegada del coronavirus a Cuernavaca ha representado un reto inédito al ayuntamiento. Ante esta circunstancia, activamos los protocolos de contingencia, siendo de los primeros municipios en el país en instalar el Comité Municipal de Contingencia COVID-19 el 13 de marzo. Desde entonces, el comité ha sesionado de forma permanente y ha emitido de manera oportuna tres series de recomendaciones que nos orientaron al cierre parcial del comercio al aparecer los primeros casos de contagio en la ciudad. Al momento de pasar la epidemia a su fase 2, procedimos al cierre total del comercio, con excepción de aquellos giros que cubren las necesidades esenciales de nuestra vida. Ante la necesidad de reforzar estas medidas, hace unos días se tomó la decisión de implementar el uso obligatorio de cubrebocas entre la población. Hemos avanzado en la mitigación del brote con la aplicación de las medidas preventivas, pero ahora, ante el inminente arribo de la fase 3, debemos profundizar aún más el distanciamiento social, el aislamiento domiciliario y el cierre de giros no esenciales, frenando el total de actividades públicas y recreativas y evitando salir de nuestros domicilios por cualquier razón diferente a la alimentación o la atención de la salud. La epidemia ya ha cobrado vidas en nuestra ciudad y estamos sufriendo el rápido aumento de casos positivos. Las señales de alerta las tenemos a la vista y para proteger la salud y la vida de los cuernabacenses, es necesario que logremos que el 85% de la población se quede en casa. De momento, los cálculos indican que sólo lo ha hecho el 60% de nosotros. Por todo lo anterior y con la responsabilidad que representa ser el alcalde de Cuernavaca, hago de su conocimiento las siguientes medidas adicionales que comenzarán a aplicarse a partir del día de hoy en nuestra ciudad capital y cuya falta de observancia será sancionada por las instancias correspondientes. Uno, el cierre total del servicio de comedor en todos los establecimientos que ofrecen alimentos preparados, quedando autorizada solamente la venta para llevar o para entrega a domicilio. Dos, será obligatorio el uso de cubrebocas en todos los espacios públicos, con énfasis en el transporte público en todas sus modalidades. Los conductores del transporte público deberán tomar como medida de protección adicional al cubrebocas el uso de una careta. El transporte público deberá circular al 50% de su capacidad, dejando un asiento libre entre pasajeros y sin pasaje de pie. Tres, se recomienda a la población no realizar viajes a sitios con alto nivel de contagio, como lo son la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. A los visitantes que llegan a Cuernavaca se les indica que deberán seguir las medidas de aislamiento domiciliario y distanciamiento social vigentes en la ciudad. Cuatro, las personas podrán salir a pasear a sus mascotas durante un máximo de 15 minutos al día sin olvidar el uso del cubrebocas. Para este ayuntamiento, todo elemento o miembro de nuestras familias es importante. Cinco, con excepción del punto anterior, se suspende toda actividad al aire libre, incluyendo el ejercicio. Seis, se habilitarán diferentes servicios de atención por parte de las instancias municipales con la finalidad de apoyar aquellas personas que requieren orientación sobre nutrición, salud en general y salud mental. Siete, se ponen a su disposición las líneas del DIF municipal para la atención de violencia familiar. Reiteramos que las centrales de abasto, mercados sobre ruedas y supermercados, así como cualquier otro comercio que provea de alimentos, seguirán operando bajo las más estrictas medidas de salubridad con la finalidad de garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos a la población. Esto incluye tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, panaderías, tortillerías, carnicerías, producción agrícola y pecuaria, producción y distribución de agua embotellada. El ayuntamiento ha desarrollado nuevas estrategias en apoyo a estos comercios para satisfacer la demanda de entrega a domicilio como son la página cuernaencasa.mx y la aplicación gratuita Mi Mercado Cuerna. De igual manera, permanecerán abiertos hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios clínicos, lavanderías, tintorerías, veterinarias, bancos, gasolineras, distribuidoras de gas LP o natural, ferretería, servicios de mensajería, telecomunicaciones y medios de comunicación, servicios de seguridad privada, centros de investigación científica, así como servicios de entrega a domicilio para la distribución de los diferentes productos autorizados y empresas aseguradoras. Exhorto a la población a organizarse para la vigilancia y atención de personas vulnerables, ya sea porque están enfermas o no pueden valerse por sí mismas. El confinamiento ha cambiado nuestras vidas, pero en el ayuntamiento estamos empeñados en que esto sea con el menor impacto posible. Sabemos que el aislamiento ante la emergencia sanitaria es difícil, pero si todas y todos seguimos las medidas, esto será más corto y lograremos superarlo. Cuernavaca lo vale. Señores, Dios nos bendice. Muy buenos días.